¿Qué pasa aquí, brons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, este es el segundo vídeo, ¿vale? Os dejaré el primero por aquí arriba para que vayáis a verlo, si no lo habéis visto, ¿vale? Sobre informaciones oficiales de Pokémon que van a llegar, de cosas que van a llegar del Safari Zone y de Filadelfia, y además, dos... Comentar dos cosas no oficiales, ¿vale? De las cuales ha saltado la noticia y, bueno, había que comentarlo, ¿vale? Sobre Safari Zone en México y España, ¿vale? Ahí lo tenéis, si lo queréis ir a ver, incluso después de este vídeo, al final de todo, también os lo pondré para que lo podáis pinchar. ¡Qué, brons! Mañana es un gran día. Mañana es un día grande en Pokémon GO y más con Raihorn, ¿vale? Raihorn es un Pokémon que la verdad que es de primera generación, pero su última evolución es de cuarta y es un Pokémon bastante, bastante importante en el juego y bastante importante dependiendo de los tipos que vayamos a usar. Se puede usar tanto de tipo roca como de tipo tierra y es un Pokémon fácil, entre comillas, de usar. Sube bastante de PC para nuevos jugadores perfecto, para jugadores antiguos también perfecto. Maravilloso, maravilloso. Un gran día, gran día de community day, como todos, claro que sí. Ya sabéis que en el hemisferio norte jugamos de 11 de la mañana a 2 del mediodía y en el hemisferio sur jugáis de 3 de la tarde a 6 de la tarde, ¿vale? Por cuestiones del clima, de que aquí hace frío, allí hace calor y, pues bueno, pues lo han dividido así hasta nuevo aviso, ¿vale? Hasta que cambie el clima, básicamente, cambien la estación y demás, supongo yo, no lo sé, ¿vale? A ver, os voy a dar los mejores consejos que os puedo dar de este community day para que lo aprovechéis al máximo truquitos y demás cositas, ¿vale? Como siempre os doy antes de un community day. Os recomiendo 100% que, bueno, que escuchéis con atención porque vale la pena, ¿vale? Vale la pena. Raihorn, community day, muy chulo, muy chulo. Yo creo que lo pasaré por mi ciudad, ¿vale? Creo que saldré andando y lo haré por aquí por mi ciudad. Bueno, si alguien, por Mataró, ¿vale? Si alguien está por aquí, oye, que me ve, pues que me salude, por supuesto, si quiere, me salude y demás, ¿vale? Tendremos la opción de tener oferta en la tienda del community day. Seguramente cuando estés subiendo este vídeo ya estará la oferta o estará a punto de llegar. Si tenéis pensado comprar alguna, esperaros a que salga esta para, oye, mirad a ver cuál es la que os conviene más. Realmente la oferta del community day seguramente traerá trozos de estrella, puesto que este community day viene con, bueno, con algo de, relacionado con el polvo estelar, ¿vale? Que es el triple de polvo estelar por captura. Todos lo estábamos deseando en community day así. Así que, bueno, si tenéis pensado comprar, esperad, ¿vale? Esperad a que salga la oferta a la tienda y sopesar cuál es la que más os interesa. Tenéis que recordad que tenemos investigaciones, todas las investigaciones durante el community day serán las de captura un Raihorn, captura tres Raihorn, perdón, de las cuales nos dará un Raihorn, ¿vale? O pokebons, ¿vale? Ultra, sí, o super, ¿vale? O polvo estelar o vallitas, ¿vale? O vallitas. Así que yo mi recomendación es que vayáis limpiando. Captura tres Raihorn se hace en un momento en un community day, puesto que el spawn de Raihorn será descomunal. Y tenemos posibilidad de conseguir algún Shiny bueno de UV, puesto que de las investigaciones, aunque sean de nivel 15 los Pokémon, ya sabéis que son de buen UV. Así que mi recomendación es que vayamos limpiando todas estas investigaciones y cogiendo de nuevas para ir realizándolas, que son bastante fáciles. Te puedes llenar de bolas, de vallas, de polvo y de buenos Raihorn, incluso Shinies, ¿vale? Como ya sabéis, Raihorn estará en Shiny, ¿vale? Raihorn estará en Shiny, lo que significa que tenemos tres nuevos Shinies del juego. Raihorn, Raidon y Reparior. Tres Shinies que la verdad que son bastante chulos. Me gustan los tres. Sí, señor. Bueno, la verdad que casi todos los Shinies me gustan. Hay alguno que no, hay alguno que dicen, uf. Pero estos sí, estos sí que la verdad que están chulos, ¿vale? Y, bueno, deciros que tenemos un nuevo ataque en el juego, ¿vale? Que lo aprenderá Reparior solo por evolución. Solo evolucionando de Raidon a Reparior. Ya sabéis que esta evolución vale 100 caramelos y además cuesta... Para hacerla necesitamos una piedra sino. Ya sabéis, como os dije en el vídeo de ayer, ¿vale? Que os la dejaré por aquí arriba también. Tenemos posibilidad de conseguir 10 piedras sino. Básicamente, que hay bronze peleando en el Go Battle League. Aunque pierdas los 5, cada ronda de 5 te darán 2 piedras sino. Hasta un total de 5 veces lo puedes hacer, así que puedes conseguir 10 piedras sino. Para el que va justo de piedras sino, oye, que lo haga, que vale la pena. Bueno, aunque pierda, ¿sabes? Pero que lo haga, que vale la pena. ¿Vale? El que los que tenemos mucho, bueno, pues o lo hacemos o no lo hacemos, eso ya depende. Cada uno que haga lo que quiera. Por supuesto. El ataque. El ataque es genial. Es un ataque que va muy bien, ¿vale? Es un ataque que va muy bien y que hace 110 de daño en teoría y son 2 barritas. ¿Vale? Es... creo que va a ir genial. Y que lo va a poner como tipo roca el segundo por daño, ¿vale? Pero si cuentas la vida que tiene el primero y tal, puede ser que se coloque como tipo roca el primero. Hablo de Reparior con Romperrocas, ¿vale? Este ataque que va a ser descomunal. Os recomiendo que hagáis muchos Reparior. ¿Qué es lo que puede traer? ¿No? ¿Qué es lo que... lo que... lo que... ¿Quién es el que lo puede superar? Lo único que lo puede superar por daño es Rampardos. Pero Rampardos es un Pokémon bastante débil. Entonces, claro, como muere pronto, sí que es verdad que si ponemos 6 Rampardos ahí, chetaos, que no creo que nadie tenga 6 chetaos, pero bueno, harán más daño que 6 Reparior. Pero durarán mucho menos. Y entre que, bueno, revives y toda la historia, o yo que queréis que os diga. Yo, yo prefiero, para Raids y demás, llevar a Reparior de tipo roca, ¿vale? Que aguanta muchísimo y que va bien. Ya sabéis que Reparior como tipo tierra está muy bien ya. O sea, va bastante bien. No sé si está colocado el tercero o el cuarto de los mejores. Así que, bien, ¿vale? Por detrás de, no sé, de Groudon, Starout. Yo, sinceramente, es un Pokémon ahora mucho más completo. Que puedes enfocarlo por dos lados. Tanto por tierra como por roca. Incluso ahora le puedes meter tierra y con un ataque de tipo roca bastante tocho, ¿vale? No como antes que tenías la roca afilada. Que sí, que también es tocho. Hace 100 de daño, pero es una barra y... No sé, yo lo veo mucho más completo ahora. Y recomiendo que hagáis todos los que podáis, entre comillas. Tampoco os paséis, ¿vale? Y diría que para todas las ligas. Pero realmente este romperrocas, para lo que va a servir más, será para la Liga Master. Para la grande, para la tocha, ¿vale? En el PvP. Pero bueno, también me haría de los otros. Ya sabéis que siempre es importante tener los ataques Legacy para todas las ligas, ¿vale? Bueno, una vez explicado esto del ataque, que tenéis las 3 horas para hacer las evoluciones. Incluso 2 horas extra después del Community Day, ¿vale? Como siempre pasa ahora mismo. Después, deciros que los módulos Cebo van a durar las 3 horas del evento. Yo, sinceramente, recomiendo 100% que si no hay un módulo Cebo puesto en la zona o en algunas paradas donde vais a estar jugando, o que lo pongáis o que os pongáis de acuerdo con amigos para poner uno cada uno. Porque vale la pena 100% poner esos módulos Cebo durante los Community Days, ¿vale? También recomiendo 100% trozo de estrella. 6 trozos de estrella obligatorios, Keybrons. La mejor manera de conseguir polvo estelar es en estos eventos. Por 3 de captura, muchos Pokémon y por 3 de captura. Solo deciros que, o sea, realmente, realmente si tenéis, por ejemplo, una captura normal serían 450 de polvo estelar, ¿vale? Con trozo de estrella. 1350 si es una evolución y 2250 si es la segunda evolución. Pero si aquí le metemos, o sea, si esto está busteado por el tiempo, que puede ser, que sobre todo, yo hablo de España, porque se puede bustear por soleado, por el tipo tierra o por parcialmente nublado por el tipo roca. Sería una brutalidad por ese trozo de estrella. Lo que os he dicho antes, además, con el trozo de estrella y busteado, serían 562 de normal, una captura normal, un rayo normal. Una evolución serían 1687. Y una segunda evolución serían casi 3.000. 2.812 de polvo estelar. Es una locura, ¿vale? Yo con estos, si me acuerdo, yo me voy poniendo alarmas cada media hora para conseguir acordarme de poner los 6 trozos de estrella. Si os los ponéis, podéis llegar a tener perfectamente, por todo lo que, casi 200.000 de polvo estelar, en 3 horas. Que es una locura y que cuesta mucho de conseguir. Así que os lo recomiendo 100%, que si tenéis trozos de estrella es el momento de usarlos. Y si estáis pensando en comprar o no comprar trozo de estrella, yo personalmente creo que es el momento también de usarlo. Con un x3 en captura, en un Community Day y con todo lleno de Pokémon que va a haber por todos lados. Yo es mi recomendación, ¿vale? De la misma manera, ya que estáis jugando todos estos tiempos, todos estos rato y capturando y demás. Oye, si os tiráis un huevo suerte, pues perfecto, ¿vale? Bueno, y aprovecháis para subir amistad con la gente que tengáis pendiente y demás durante el Community Day. Con un huevo suerte, 2, 3, si podéis echaros 6, oye, pues 6. Pero mi recomendación también es usarlo cuando más juegas. Y cuando más juegas es en un Community Day. Así que también os lo puedo decir que os lo recomiendo. ¿Qué más deciros, KeyBrons? El tema del incienso, depende de la zona donde estéis jugando. Recomendación de poneros incienso. Oye, pues sí, si no hay spawn suficiente, sí, pero si lo hay, no os tiréis incienso. Es que yo a veces no doy abasto en un Community Day, depende de la zona en la que me encuentre. Y depende, ¿vale? Depende un poco de donde juguéis vosotros. ¿Vale? Depende un poco de donde juguéis vosotros. También tenemos que hablar de la primera captura del día. La primera captura del día, si tenéis un trozo de estrella, puede llegar a ser 2.700 de polvo estelar. Es una locura. Para los que estéis en el hemisferio sur y empieza a las 3 de la tarde, no creo que sea óptimo, ¿vale? Hacer la primera captura del día. Pero para los que no estemos en... O sea, sea a las 11 de la mañana, si no tienes pensado jugar mucho antes, vale la pena que la primera captura del día la hagáis con trozo de estrella y que sea durante el Community Day, ¿vale? Porque tendréis mucho más polvo estelar. Yo... Ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo. Depende un poco de vosotros, de cada uno. Oye, no, es que yo me levanto a las 8 y me voy a andar y consigo capturar no sé cuánto. Oye, pues no lo dudes, juega y ya está. Ahora, yo me levanto a las 10 y media y me quito el pijama, me hago así un poco con agua y salgo a la calle. Oye, pues espérate, tírate el trozo de estrella justo y espérate que la primera captura sea dentro del Community Day. Para que esté el x3 de captura de polvo estelar, de x3 por captura, ¿vale? Recomendación también, ¿vale? Rapidez en captura, ¿vale? No, tenéis que tener pokeballs, tenéis que tener vallas para ir... Sobre todo pokeballs, que no os encontréis en un Community Day sin pokeballs. O sea, hay que tener pokeballs. Y ahora mismo yo me encuentro que no tengo muchas y tengo la necesidad de irme a la calle, ¿vale? A farmear directamente a lo que viene siendo a dar vueltas a paradas y nada más, ¿vale? No capturar porque necesito pokeballs para mañana. No sé qué me ha pasado, estoy más tieso que nada. Entonces, tengo que ir a girar paradas. Tengo que ir a girar paradas esta tarde, seguro. Y os recomiendo que llevéis paradas, que llevéis piñas, vallas piñas, que llevéis vallas normales para capturar también rápido. Rapidez, rapidez en captura. Contra antes de esto, mejor. Y si conseguís piñitas, oye, pues más carabelitos de Rayhorn que nos van a venir. Bien, selección de captura. Si tenemos ahí un Hut Hut, un Rattata y un Rayhorn, por deciros algo. Oye, deja el Hut Hut, que es el que no puede ser Shine. Coge primero al Rayhorn, que es el que más posibilidades de Shiny tiene. Luego al Rattata, que también tiene posibilidades de Shiny. Y luego al Hut Hut. No vaya a ser que se os desaparezca alguno que pueda ser un posible Shiny, ¿vale? Escoger a la hora de capturar si tenéis mucho, ¿eh? De la misma manera, una evolución da más polvo estelar y más experiencia que uno no evolucionado, ¿vale? Sí que es verdad que no tienes posibilidades de Shiny en una evolución. Pero bueno, selección. Lo que más os interese siempre, ¿vale? Selección y captura y demás siempre viene muy pero que muy bien. Y deciros también, pues, el tema de la Pokémon Go Plus. Recomendación. Yo la llevo para paradas. Cuando voy a Community Day, la llevo para paradas. Solo la voy usando para recoger paradas. Y las capturas no. ¿Por qué? Porque se escapan bastantes, ¿vale? Y tal. Si estáis en una zona que es que no dais abasto en aquel momento. Y dices, mira, oye, pongo la pulsera. Le doy todo lo que pueda. Y que capture, que me limpie. Porque es que no doy abasto. No doy abasto. Vale, pues entonces una limpieza así grande sí que es recomendable. Pero no más porque la mitad más o menos de los Pokémon se escapan en lo que viene a ir siendo por culpa de la Pokémon Go Plus. También es verdad que muchas veces he conseguido algún Shiny gracias a ello. O sea que, bueno, yo la pondría en paradas y capturaría manual. Que da más experiencia y da más un poco de todo, ¿vale? Opinión personal. KeyBrons, espero que os haya gustado la información. Yo creo que no me dejo ningún consejito. Creo que no me dejo ningún consejito y que todo está bien explicado. Espero que disfrutéis del Community Day, ¿vale? Es mi deseo porque es un gran día. Día de la comunidad. Día en el que todos los jugadores de Pokémon Go estamos en la calle. Además es un día muy chulo porque es un Pokémon bastante guapo. Con tres Shinies nuevos. Con un ataque bastante chulo. Que lo va a colocar ahí en el top de roca. Y además puedes tener la opción, ¿no? De roca o tierra. Lo veo muy, pero que muy, muy útil. KeyBrons, like bien gordo. Siempre se agradece. Comentad de qué os parece este Community Day. Suscripción y campanita para estar informados siempre de todo lo de Pokémon Go de manera oficial en español. Este es vuestro canal. Y mucha, pero que mucha suerte. Pues básicamente, KeyBrons. En lo que viene siendo vuestro Community Day. Que consigáis muchos Shinies y 100%. ¡Vamos! KeyBronGamer, baila conmigo. LecbronGamer, baila conmigo. LecbronGamer, baila conmigo. LecbronGamer, baila conmigo. Y el tít Monte.